Gracias por suscribirte. La princesa Margarita, hermana de Beatriz de Holanda, nacida en Canadá hace 81 años. Sucesivamente nieta, hija, hermana y tía del monarca holandés, la princesa Margarita de Holanda, que cumplió 81 años el 19 de enero de este año, sigue siendo un miembro activo de la familia real. Todo lo que debes saber sobre la princesa Margarita de Holanda, una de las hermanas de la antigua reina Beatriz y tía del rey Guillermo Alejandro. La princesa Margarita Francisca de Holanda nació el 19 de enero de 1943 en el Hospital Cívico de Ottawa, Canadá, donde la familia real se había refugiado durante la Segunda Guerra Mundial. No pisó suelo holandés hasta los dos años y medio, cuando su abuela, la reina Guillermina, regresó con su familia a su reino tras la liberación. Sus padres, la princesa heredera Juliana y el príncipe Bernhard Surlipe Wiesterfeld, ya tenían dos hijas, las princesas Beatriz e Irene, nacidas el 31 de enero de 1938 y el 5 de agosto de 1939 respectivamente. Una cuarta hija, la princesa Cristina, ya fallecida, se unió a la familia el 18 de febrero de 1947. La tercera hija de la reina Juliana comenzó sus estudios superiores en Francia. A principios de la década de 1960, pasó un año en la Universidad de Montpellier, estudiando literatura francesa, historia e historia del arte. Después, a su regreso a los Países Bajos, ingresó en la Universidad de Leiden para cursar Introducción a la Ciencia Jurídica, Derecho Constitucional, Derecho Romano y ciertas materias sociales. La princesa Marguerite también se formó como asistente de primera clase de la Cruz Roja en el Hospital de Lichtenberg de Amersfoort. La joven tenía casi 24 años cuando se casó el 10 de enero de 1967 con Peter van Boyenoven, casi cuatro años mayor que ella, a quien había conocido mientras estudiaba Derecho en Leiden. Ambos se habían prometido casi dos años antes, el 10 de marzo de 1965. Tuvieron cuatro hijos, el príncipe Mauritz, el príncipe Bernhardt, el príncipe Peter Chistian y el príncipe Floris. Tuvieron 11 nietos, 6 niñas y 5 niños, que ahora tienen entre 22 y 10 años. Voluntaria de la Cruz Roja neerlandesa desde 1966, la princesa Marguerite fue vicepresidenta de 1987 a 2011, antes de convertirse en presidenta honoraria. Al mismo tiempo, de diciembre de 1995 a diciembre de 2003, presidió la Comisión Permanente, máximo órgano internacional de la organización, y de 2005 a finales de 2013, la hermana de la reina Beatriz fue miembro de la Junta Directiva de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, con sede en Ginebra. Cuando dejó su cargo de vicepresidenta de la Cruz Roja holandesa en 2011, se creó el Fondo Princesa Marguerite en agradecimiento a su compromiso. Este fondo se compromete a preparar mejor a la población para las catástrofes naturales. Y para su 75 cumpleaños en 2018, la Cruz Roja y la Universidad de Tuente han donado una cátedra en su nombre. Afiliada a la Facultad de Ciencias de la Geoinformación y Observación de la Tierra, IC, de la Universidad de Tuente, la cátedra Princesa Marguerite se centra en el aumento de la resiliencia ante las catástrofes naturales y el cambio climático. Afirma el Palacio. Cuando nació la Princesa Margarita, su abuela, la reina Guillermina, ocupaba el trono holandés. La niña solo tenía cinco años y medio cuando la reina Guillermina abdicó y su madre se convirtió en la reina Juliana. A los 38 años, vio cómo su hermana mayor se convertía en la reina Beatriz. Desde 2013, es tía del monarca, el rey Guillermo Alejandro. El 19 de enero de 2024, la Princesa Margarita celebró su 81 cumpleaños. Vive en la finca Palace at Law, en Appeldor, con su marido, y sigue siendo un miembro activo de la familia real holandesa, patrocinando varias organizaciones, fundaciones y asociaciones y formando parte de diversos comités. ¡Gracias! ¡Gracias!